La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón continúa adelante con el proyecto de mejoras tanto en la Biblioteca Pública Municipal como también en el Complejo Cultural Alfonso Quesada Hidalgo. En este segundo semestre del año se esperan realizar dos obras importantes en el lugar. Se trata de la colocación de un ascensor que permita el acceso a la biblioteca y con esto se cumpla con la Ley de Personas con Discapacidad Ley 7600, dando así la oportunidad a toda la población para que ingrese a este espacio. Esto porque se ubica en el segundo piso y en este momento no hay acceso para la población con discapacidad, pues para ingresar se sube por unas gradas. De ahí que consideran de vital importancia que se concrete. Para tener un libro se coordina y se facilita en la segunda planta, sin embargo esa no es la idea, pues se busca que toda la población pueda subir a la biblioteca y hacer los trámites. Esta hora ya se sacó a licitación y se invertirán más de 20 millones de colones. Para el ascensor esperamos que ande en sus 23 millones de colones, mucho menos que 23 millones de colones, pero ese es el monto que logra cotizar en 4 o 5 lugares aquí en Costa Rica y ese es el precio estimado. Ya esperamos que a la hora de salir a SICOB y todo eso ya las ofertas tengan un menor costo. ¿Y se espera que sí quede listo este año? Esa es la fe, tiene que quedar. Estamos tratando de hacer tan bien hecho el cartelito de que no hayan apelaciones y cosas así, o sea que vaya la información suficiente para que todos los oferentes tengan la información necesaria para poder cotizar y participar. A eso también hay que sumarle la instalación de aires acondicionados al auditorio del complejo cultural debido al calor que se genera en este lugar. Ese sistema tendrá una inversión de unos 20 millones de colones. El lugar por su uso y sus características que son especiales para teatro es un espacio cerrado. Ahora lo vamos a mejorar con aire acondicionado para la comodidad de los usuarios. ¿Cuántos se van a instalar? Es un sistema y anda alrededor de 20 millones de colones. Es un sistema especial. Se le colocan, son rejillas y válvulas que esparcen el aire en distintos sectores. Bueno, y es que es muy concurrido, sesión municipal, teatro, presentaciones artísticas. Nuestro auditorio y complejo cultural, bueno, lo que es el auditorio como tal, nosotros lo tenemos ocupado de lunes a domingo, sí. Y es que el auditorio es muy utilizado, prácticamente todos los días hay actividades. Pero de actividades como qué, tenemos talleres de oratoria, talleres de teatro, ensayos de adultos mayores como ellos, pero como ellos tenemos grupos juveniles de folclor, tenemos el folclórico que representa a la MUNI, que ensaya aquí, tenemos a Esencia, tenemos clases de teatro de niños, de adultos en varios grupos, porque lo que tratamos es que este espacio vuelva a ser lo que era antes de que llegara la pandemia, que igual lo teníamos es que tenemos ocupado de lunes a domingo en actividades artísticas y culturales, que en su mayoría, todas son organizadas por la Oficina de Gestión Cultural, por la municipalidad y que son de uso gratuito del auditorio o de estos espacios. Los servicios que nosotros ofrecemos son gratuitos. que hay también, que también el que, ahí tenemos el arrendamiento del espacio, que ya hay fechas para todo el año, ya nosotros no tenemos días como para arrendar, ¿por qué? Porque ya hay, ya hay contratos, ya hay reservaciones del espacio para las actividades artísticas que son lucrativas, que nos están alquilando o rentando el espacio del complejo cultural. Cabe indicar que eso es parte del proyecto para remozar esta estructura. Hay baños en mejores condiciones y los camerinos que fueron remodelados en su totalidad. Se hizo un cambio a la cerámica, puerta, pisos y otros detalles importantes para hacerlos más modernos y acorde con los cumplimientos de la Ley 7600. También se está pintando toda la parte externa que incluye la biblioteca. Las primeras inversiones fueron de alrededor de unos 12 millones de colones. se realizaron con recursos propios de la municipalidad. La intención es poco a poco embellecer esos espacios culturales.